Ya estamos acabando, está acabando todo, todo este proceso quiero decir, y estamos acabando, divinas palabras de Vallenclán, porque yo empecé cuando el confinamiento estaba en la fase dura hace dos meses y la perspectiva era siniestra y yo estaba afectado y esto para mí ha sido un ejercicio diario, terapéutico casi, muy, muy, muy terapéutico. Vamos a terminar ya porque es, el arco iris está saliendo de la esperanza. Divinas palabras llega al acto final y en el acto final, pum, 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 cantan los rapaces de la aldea, la marigaila que tanto bailó, pum, 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 la marigaila que la camisa se sacó. Ya hay un cerco sobre ella, hablan de ella que es una puta, que le ponen los cuernos al marido, hay una presión sobre ella, ella es una diosa de la libertad sexual, no, ella es sencillamente una mujer en medio de una serie de cosas que la sobrepasan, que son su propio contexto y su cultura y reacciona de una manera valiente frente a eso. Entonces, en el último acto, ella está allí con el marido que está encabronado, el sacristán, en la cocina, porque ya el marido, el sacristán sabe ya lo que hay, que ella está por ahí, que hablan de ella, que tal y cual, que te has hecho pública, le dice, y ella dice, a ver si te enciendo las liendres porque ella le canea a él. Y de repente, de repente, se acuerdan que la hija de ellos dejó el carro con el enano a la puerta de una marica del reino, de una hermana del sacristán, que se lo dejó allí muerto para que la otra, bueno, le cargó el muerto, para que la otra pagara el entierro. Pues de repente, sale el sacristán a la puerta de la casa y se encuentra a marica del reino que viene con el carro, el dornajo, con el enano muerto y la cara destrozada por los vacuriños, los cerdos, y dice, lo recibido vuelvo, le dice a su hermano. Y entonces Marigayla sale y dice, ese cuerpo frío, a mi puerta no lo dejas. Una trifulca allí, entre las cuñadas. Y por fin, el sacristán dice, espante la presencia de la muerte, esas malas palabras. Se le ponen los cuatro pelos que tiene de punta y de repente, el sacristán se hace cargo del muerto porque tiene una visión. En ese momento, él ve lo que nadie ve. El sacristán incorpora el punto de vista de Vallenclán sobre los personajes. El sacristán ve en el enano con la cara destrozada y muerto allí, ve que el enano era un ángel, un inocente que pasó por esas vidas. Y se conmueve y dice, le cumple entierro de ángel, ponedle una camisa blanca, limpia, planchada, y coge las llaves de la iglesia como San Pedro. Y se va hacia la iglesia y toca en las campanas y se celebra el entierro en la iglesia de San Clemente y la hija de ellos se pone allí con el enanito muerto a pedir dinero para el entierro. Pero esto yo creo que ya lo hemos contado, ¿no? Que pasa una vieja y dice, vaya unos pespuntes que le habéis echado a la mantillita, la mortaja con estrellitas doradas, una mortaja, y dice, vaya unos pespuntes, y dice la hija, para los gusanos ya está bastante, una trifulca allí, eche algo y tal. Y en eso, en el cañaveral, ¿quién está? Lucero, el diablo, que se llama Séptimo Miao, con Marigaila en el río y de repente los cogen allí, un gañán se sube por una tapia, un guiñata los ve, llama a los otros, los que están en las eras vienen, ¿qué pasa? Dos que fornican. ¿Quién es? Marigaila, la mujer del sacristán. ¿Y él quién es? ¡El titiritero! Le sueltan los perros, los galgos, el titiritero sale corriendo, ella por la ribera del río corriendo con las faldas entre los dientes de los perros, guau, 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 y de repente uno grandote que se llama Milón de la Arnoia la sujeta, ella se libra de él, ella coge una piedra, le tira la piedra al Milón este, que es un enano, un enano, iba a decir, el enano está muerto, pobrecito, un gigante, le da la piedra en el pecho, la vuelve a sujetar y ella dice, no me hagáis nada y tal, que baile desnuda, dicen los viejos, que baile desnuda, o sea, el salvajismo, el primitivismo, ahí y tal, que baile desnuda. Y dice ella, bailaré desnuda y bailaré en cueros, pero que nadie ose maltratarme ni ponerme una mano encima, creo que dice, y entonces uno de los gañanes dice, que baile en el carro, que baile en el carro, que baile en el carro de Milón. Y a que a Vallenclán le encanta la pintura, él fue profesor de estética en la Escuela de Bellas Artes, estuvo en Roma, como dice, bueno, le encanta la pintura, era un gran conocedor de la historia del arte, de las artes plásticas, y se inspira en esta escena, en el carro de heno del bosco, el carro de heno, donde Jerónimo, el bosco no es, esa sombra interior, el primitivismo, el instinto, lo demoníaco del ser humano aflora en el carro de la faunalia, o sea, toda esa cosa erótica brutal que la llevan a ella desnuda en el carro, ¿a dónde? No se lo van a creer, a la iglesia donde está el sacristán preparando el entierro del Enán, cuando el sacristán ve que viene la mujer desnuda, empieza a darse cabezazos contra las losas de la sepultura, porque es una iglesia así celta, con tumbas a los lados de la iglesia, como inglesa, escocesa, pum, pum, y dice la hermana del sacristán, marica del reino, le dice, te vas a dejar ahí las astas, los cuernos, entonces el sacristán se levanta y sube corriendo, 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 por las escaleras del campanario, batiendo contra las paredes, la sotana negra parece un bencejo y sale al tejado de la iglesia rompiendo las tejas, se pone hasta el borde del ladero y tal, y de repente ya desesperado hace así, se tira desde arriba, y todos los demás que vienen con el carro y ella desnuda ahí, una fiesta, ella humilladísima ahí desnuda, ¿qué va a hacer? Y el sacristán se pega una hostia contra el suelo, se cae allí y otro dice, se dejó ahí los cuernos, tal, mengua de hombres, dice una vieja, tal, y el sacristán se levanta y no le ha pasado nada, no se ha roto ni un hueso, milagro, entra en la iglesia, coge un misal y coge una vela y se va hacia el carro, su aire extravío y misterio, los ojos desencajados, los pelos de punta, tiene cuatro pelos que de repente cuando se ponen estas, se le ponen de punta, ella cuando lo ve venir, se tira del carro, se baja del carro y ¿qué le hace el sacristán? Le hace en el sexo, en el chichi que me dicen en Madrid, le hace con el misal, ella se tapa el sexo y él le hace con el misal, y luego con la vela le hace en el sexo, que ella lo tiene tapado así, ella avergonzada le hace, y todo el mundo riéndose ahí, tal, no sé qué, y entonces dice el sacristán las palabras de Jesús para la adúltera, cuando las verían en el evangelio de San Juan, que por eso se llama divinas palabras, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero ellos tiran más piedras todavía, no se conmueven lo más mínimo, entonces el sacristán le da a ella el misal, con los pelos de punta y con la vela así dice, Quine sine pecatum es, primus in ilan, lapidam mitet, en latín. Oh, milagro del latín, una emoción sacude, aquellas almas rudas, viejas, almas viejas, infantiles, se conmueven ante el misterio ignoto de las divinas palabras, el latín, la rítmica de las palabras, la sonoridad de las palabras, el misterio mágico de la palabra. Quine sine pecatum es, primus in ilan, lapidam mitet. Y todos empiezan conmovidos como si hubieran oído un mantra que el que les sacude sus conciencias a decir el uno al otro, vámonos de aquí que esto es un lío, el otro, yo me voy, que yo no quiero historias, que me he dejado el ganado ahí sin guardas, el otro, a ver si vamos a tener problemas con la justicia, vámonos de aquí, se van yendo, se van yendo, se van yendo, el sacristán coge a la mujer, le da la mano, desnuda que va, la mira, ella la mira a él y desnuda la lleva a la iglesia donde casaron, dice Vallenclán, y ella va desnuda, descalza, pisando las tumbas, las losas sepulcrales, va pisando descalza y entra y dice que ve el mundo como lo vemos ahora, que ya está todo renaciendo, que se está acabando ya a esta hora de verdad, como un mundo nuevo bajo un velo de lágrimas. Y de repente ve la cara del enano destrozado allí con una corona de camellias que lo iban a enterrar y ve la cara de un ángel. Intuye el pueblo entero, ese aura milagrosa, el prestigio de las divinas palabras. Esa transformación que experimenta ella y él, el sacristán, en ese momento es alquímica. Ella recupera su verdadera condición, su pureza, pasa un proceso, un drama, y él, el sacristán, también. Y decía Vallenclán, amad las palabras, el misterio de las palabras, la fuerza de las palabras, las bellas y sonoras palabras. Bautizad a vuestros hijos con bellos nombres, a vuestros hijos, vuestros quinteros, vuestras estancias. Los antiguos bautizaban los ríos con nombres de divinidades, porque juzgaban que los ríos eran dioses. Poned también vosotros, a vuestros hijos, esos nombres, porque son divinos, como todo lo que es divino. Todo lo que vive merece un nombre. Una corrección. Cuando ella estaba en el río y la acosan, los gañanes y todos los viejos, que la quieren ver desnuda, porque saben que fornica con el titiretero, en los cañaverales. Cuando dicen los viejos, que baile desnuda, no dicen que baile desnuda, me equivoqué. Dicen, que baile en camisa, que baile en camisa. Los viejos, que baile en camisa. Y ella dice, bailaré en camisa y bailaré en cueros. Y es cuando empieza a bailar desnuda, rítmica y sonora. Se levanta su cuerpo y adusta con el fondo del río. El río vestido de oro, con los últimos rayos del sol de la tarde. Ahí es donde ella es una diosa. Una diosa en medio de, bueno, pues, de todos esos bestias que... Pero ella está ahí reivindicando su pureza, su dignidad, lo que ella es. La mujer interna que lleva dentro. Hay dos mujeres. La social, la externa, a la que apedrean, a la que humillan, a la que acosan. Y la mujer interna, que es inexpugnable, como la propia naturaleza. La naturaleza es inexpugnable. La naturaleza está transformándose constantemente. Yo noto ahora un renacimiento de la vida. Ahora todo empieza a respirar. Ahora, es conmovedor que a veces una catástrofe se convierte finalmente en un milagro. Eso fue la vida de Valleclan. Fue terrible. Pero su entierro... Se cachondeó de todo el mundo. Llegó allí un borracho, cayó, dio con la cabeza en la tapa del ataúd y apareció la cara de Valleclan con unos coabiertos y el otro cerrado diciendo Hello, colegas. Chao.